Vamos Panamá, siempre te apoyaré Gane o mierda, siempre te apoyaré Vamos con la extrema, y en la sur cantaré Gane o mierda, siempre te alentaré Vamos Panamá, siempre te apoyaré Gane o mierda, siempre te apoyaré Vamos con la extrema, y en la sur cantaré Gane o mierda, siempre te alentaré